Fanfic. Naruto barra la leyenda de Korra, nombre. Paragon de Korra. Creador. Deus Swift Blade. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 72. Observar y sobrevivir. Ubicación. Reino Tierra. Los aprendices se pararon cerca de un campo abierto adyacente a la base. Era lo suficientemente grande como para permitir que varios pelotones pasarán fácilmente. En ese momento solo marchaba un pelotón. Ellos estaban mirando. Hasta ahora, no estaban impresionados. Esto es descuidado, declaró Tano. Muy descuidado. Estás siendo un poco duro, le dijo tú. Él frunció el ceño. Tú, estuve en un campamento rebelde y tenían mejor forma que lo que estoy viendo aquí. Volvió a mirar al pelotón. Estaban prácticamente en ruinas después de intentar marchar como uno solo y fallar. Pero pudo ver la determinación que tenían en sus rostros mientras se preparaban de nuevo. Lo están intentando. Eso cuenta. Tú negó con la cabeza. No tanto como les gustaría. Hacer es mejor que intentar. Pero deben intentarlo antes de poder hacerlo, argumentó. El exprodoblador consideró eso por un momento. Tienes razón ahí, admitió. Nadie fue capaz de empezar a hacer las cosas magistralmente de inmediato. Incluso los prodigios necesitaban saber qué hacer antes de poder sobresalir. Los había de hecho, gracias al entrenamiento de su padre. Pero aún así, la gente prefiere hacer que intentar. Todavía tienen que llegar allí. Él suspiró. ¿Vas a ser terco con esto, no? ¿Por qué no me sorprende? Estaba hablando con alguien del reino tierra. No eran solo los maestros tierra quienes eran por definición tercos. El sargento que supervisaba el pelotón comenzó a gritarles. Vuelvan a la fila, miserables perros. Dije que solo podían acostarse. Levántense. 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 Regresaron arrastrando los pies a la formación. No era lo suficientemente bueno para él. Más rápido. Más rápido. Mi abuela podría moverse más rápido que eso. Tú hizo una mueca mientras observaba. ¿Tiene que seguir haciendo eso? Ha llamado su atención, no es así. Tanto pregunto. Supongo. Marcha. Uno dos. Uno dos. Uno dos. El pelotón comenzó a marchar por el campo, haciendo todo lo posible para seguir las órdenes de su sargento. Lo estaban haciendo bien durante los primeros diez minutos, marchando al son de sus órdenes. Pero entonces alguien tropezó en la parte de atrás. Intentó recuperarse solo para terminar cayendo hacia adelante sobre el hombre de enfrente. Eso provocó un colapso total del pelotón, haciendo que todos volvieran a caer. El sargento empezó a gritar de nuevo. Era más fuerte que antes y su cara se estaba poniendo roja. Si no hace eso, le va a volar la cabeza, declaró tú mientras observaba cómo el pelotón volvía a ponerse de pie. Eso sería interesante de ver, dijo Tano. Escuché que le pasó una vez a un tipo en el anillo inferior. ¿Viste lo que sucedió? Sacudió la cabeza. No. No lo creería. Escuché la historia. Tano le dio una mirada plana. No significa que haya sucedido. Vamos, tú lo sabía. Él tenía que saber eso. Tú realmente sabía eso. Solo quería ver hasta dónde podía divertirse con su amigo. ¿Así que no crees que la cabeza de esa persona no pueda salirse si grita demasiado? Preguntó, poniendo una mirada obstinada. No, no creo que pueda pasar. ¿Alguna vez has visto la cabeza de alguien estallar? Preguntó. Nunca lo había visto y había luchado junto a los maestros agua en el polo sur. Podrían ser creativos si tuvieran la oportunidad. No. Entonces, ¿cómo sabes que podría pasar? Estoy dispuesto a creer. Tano puso los ojos en blanco. ¿Creer? ¿Estás bromeando? Vamos, Tano. Vivimos en un mundo con espíritus. ¿Cómo podrías no creerlo? Los espíritus son una cosa. Un hombre literalmente gritando como loco es otra. Bumi caminó detrás de ellos mientras discutían. ¿Qué está sucediendo? Preguntó. Ellos volvieron a mirarlo. Estamos viendo a los hombres marchar en formación, le dijo tú. Miró más allá de ellos al pelotón. Marchaban irregularmente. Pero a pesar de que el sargento les gritaba obscenidades, pudo ver que había un brillo de determinación en sus ojos. Iban a hacer esto y lo iban a hacer perfectamente. Podía admirar el espíritu. Estaba contento de no tener que usarlo más. Necesitan trabajo, dijo finalmente. Tano miró al pelotón. No vio lo mismo que vio Bumi. Lo que vio fue lo cansados y harapientos que estaban. Les doy otros cinco minutos antes de que colapsen, declaró. Tu miró a Bumi. Notó que yo y GNG no estaban con él. ¿Fue bien la reunión? Preguntó. Él la sintió. Lo hizo. Una persona sospechosa podría haber pensado que salió demasiado bien. ¿No eres una persona sospechosa? No, ese es Naruto. ¿Es que no vino con nosotros? Tano preguntó. Tenía sentido para él. Si Naruto estuviera aquí, estaría cuestionando todo lo que vio, posiblemente insultando a la gente también. Cualquier buena intención que tuvieran se habría esfumado rápidamente. Bumi negó con la cabeza. No, está visitando a su nieta en Embedisland. Tiene permitido hacer eso. Se dio cuenta de la mirada en el rostro de Tano. Sabía lo que estaba pensando. Puede que sospeche, pero también sabe cuándo guardarlo para sí mismo. ¿Estás seguro de eso? A él no le parecía. Chico, de nosotros dos, ¿quién lo conoce desde hace más tiempo? ¿Y tú? Tú sonrió. Él te llevó allí. Tano le lanzó una mirada. Él solo sonrió más ampliamente. Bumi observó la marcha del pelotón durante otro minuto. Volvió su atención a los aprendices. Vamos, les dijo. Sígueme. Se alejó del campo. Los aprendices lo siguieron. ¿A dónde vamos? Tano preguntó. Nos reuniremos con los demás. Haremos un recorrido oficial por el lugar. Eso es bueno, ¿verdad? Eso espero. Kubira es quien lo dirige. Lugar. Konoha. Arashi estaba cansado mientras su equipo subía las escaleras al segundo piso. Habían pasado los últimos dos días sobreviviendo al primer piso. Habían buscado entradas secretas pero seguían siendo esquivas. Cuando llegó el tercer día, tuvieron que buscar las escaleras. Los encontraron después de esquivar trampas que hacían todo lo posible para matarlos. A Iro aún le escocía el hombro por la última trampa, un ariete que salió de la pared. Mientras despejaban el último paso, Arashi miró a su alrededor. Era como el vestíbulo del primer piso, solo que pequeño en sus dimensiones. Parecía vacío, pero no iba a tomar eso por fe. Sacó un cuna y dijo. Iro, ¿estamos solos? Espera, dijo de vuelta, dando un paso adelante. Antes de que pudiera activar su Byakugan, una etiqueta salió volando por una puerta cercana, golpeando contra la pared. Tener claridad. Gritó Iro, justo cuando la etiqueta estalló. Estallido. Una luz brillante los golpeó, perforando sus ojos. Arashi gritó de dolor mientras caía hacia atrás, su mano instintivamente cubriendo sus ojos. No ayudó. La luz todavía le dolía la vista, al igual que la espalda y la cabeza cuando cayó contra la pared. Cuando la luz se apagó, al instante preguntó. ¿Están bien? Estoy bien, dijo Iro, sacudiendo la cabeza. Se las había arreglado para apartar la cabeza de la explosión, pero todavía estaba viendo dos de todo. Lo mismo aquí, dijo Tsukiko. Ella había estado en la parte de atrás, así que tuvo menos de todo. Luces brillantes jugaban a través de su vista, pero eso era todo. Arashi suspiró aliviado. Bien. Eso es bueno. Se quitó la mano de los ojos y los abrió. Pero todo lo que vio fue negrura. No podía ver. Él no podía ver. Chicos, estoy ciego. No puedo ver nada. Oh, Agni, ¿esta iba a ser su vida ahora? ¿Estaría ciego por el resto de su vida? Iro lo miró. No tenía quemaduras en los ojos y, por lo que podía ver, estaban bien. Date un minuto, dijo. Tu vista debería volver. ¿Debería? Él repitió. Eso significaba que había una posibilidad de que no pudiera volver. Todavía estoy aprendiendo de Lady Sakura. No puedo darte un sí o un no. Solo date un minuto, ¿de acuerdo? No tenemos un minuto, dijo Tsukiko. ¿Qué? Se dio la vuelta. Había un equipo de Iwajen imparado en el pasillo. Habían sido los cuartos en entrar en el castillo. Tenemos compañía. Puedo ver eso. Arashi no pudo. ¿Dónde están? Justo enfrente de nosotros. Consíguelos. Gritó el genin a la cabeza. El mundo de Arashi seguía siendo una oscuridad total, pero estaba lleno de sonidos de lucha. Se sentía impotente sentado allí contra la pared. Tenía que hacer algo. Tenía que ayudar a sus compañeros de equipo a mantenerse con vida. ¿Pero qué podía hacer? No podía ver. Basta, se dijo a sí mismo. Tienes que hacer algo, Arashi. Así que descúbrelo. Tus amigos están en peligro. Ayúdalos. Se obligó a sí mismo a retroceder sobre sus pies. Era incierto y lento. Tuvo que usar la pared como apoyo. Pero se levantó igual. Arashi, ¿qué estás haciendo? Preguntó Hiro. Sonaba distraído. Te estás convirtiendo en un objetivo. Él lo sabía, pero tenía que ayudar. Él no iba a simplemente sentarse y no hacer nada. Pato. Tsukiko gritó de repente. Pato, Arashi. Pato. Debería haberlo hecho. Pero de repente pudo ver el calor que venía hacia él, calor en forma de cuerpo. Podía distinguir de dónde venía el puño. Se inclinó fuera del camino del puño, dejando que golpeara la pared. ¡Ay! Gritó su atacante. Arashi lo golpeó en el estómago con un combo 1-2. Tropezó hacia atrás y cayó al suelo. Toda la escena provocó una pausa en la pelea. ¿Qué? Dijo uno de los Iwagenin. ¿Lo que acaba de suceder? Preguntó Tsukiko. Miró de dónde venía su voz. Tsukiko, tírate al suelo. Él ordenó. Su oponente estaba tratando de atacar su espalda. Ella se dejó caer y él pasó por encima. Ella volvió a subir y lo atrapó en un agarre durmiente. Hiro todavía estaba luchando contra su oponente. Se estaba manejando muy bien. Arashi volvió a mirar a su atacante. Él estaba viniendo hacia él otra vez. Fue un cargo directo. Levantó la pierna y le dio una patada. El Iwagenin atrapó su pie y lo sostuvo. ¡Ja! Él dijo. Te tengo. Arashi usó su propio impulso para saltar en el aire y girar. Su otro pie lo golpeó en la cara. Ambos cayeron pero el pelirrojo teñido fue el único que se puso de pie. Miró hacia abajo. Su oponente no se movía, pero no estaba muerto. El calor de su cuerpo todavía estaba en marcha. Una vez que Hiro y Tsukiko lograron terminar la pelea, todos se tomaron un momento para respirar. Entonces Tsukiko volvió a mirar a Arashi. ¿Cómo? Empezó a preguntar. No hay tiempo, le dijo. Míralos, mira si puedes encontrar esa pieza del mapa. Tenemos que movernos. Hicieron una búsqueda rápida. Hiro encontró el mapa dentro del atacante de Arashi. Estaba escondido en su bolsillo. Entendido, les dijo a los demás, escondiéndolo en su chaqueta. Vamos. Ambos agarraron a Arashi y lo condujeron por el pasillo en línea recta. No se detuvieron hasta que el vestíbulo se perdió de vista. Cuando lo hicieron, Tsukiko se volvió hacia su compañero de equipo supuestamente ciego. ¿Qué diablos, chico atrasado? Exigió. Pensé que no podías ver nada. No puedo, le dijo. Quiero decir, nada realmente allí. ¿Eh? No sabía cómo explicarlo. Tal vez era mejor ir con la respuesta básica. Puedo ver el calor. ¿Y calor? Él la sintió. Sí, calor. ¿Cómo? Miró a Hiro. No me mires, dijo al instante. No sé. Él estaba tan asombrado como ella por la idea. Miró a Arashi. Sus ojos estaban abiertos y claros, pero todavía no podía ver nada. ¿Cómo es esto posible? Ella se preguntó. ¿Fue algún tipo de efecto secundario de la etiqueta Flash? No puede ser. Había visto la etiqueta antes de que estallara. Había sido una etiqueta estándar, vendida en tiendas de armas a través de los países elementales. Lo sabía porque había comprado etiquetas en diferentes tiendas. Todos eran prácticamente iguales. Tal vez es algo sobre él, ofreció. Está compensando con su chakra. ¿Puede hacer eso? Él realmente no lo sabía. Fue una suposición de su parte. Tenemos ojos especiales propios porque canalizamos chakra hacia ellos, le dijo. Tal vez él está haciendo lo mismo. Sabes, todavía estoy aquí, dijo Arashi intencionadamente. Se detuvieron y lo miraron. Lo siento, dijeron juntos. Gracias. Pensó en lo que le estaba pasando. Quería rechazarlo porque sabía que era imposible. Sin embargo, se aferró a su mente. Sabía de una técnica utilizada por los maestros fuego. Era como cuando Tobeifon vio a través de la tierra, solo que con fuego. Podían ver el mundo a través del calor. Incluso se había reunido con su creador, el dragón ciego. Pero no debería haber sido posible para él. Él no era un maestro fuego, no ahora. Cuando tenía un año, era tan patético que su hermana pequeña lo había eclipsado. Pero después de esa noche, no había sido capaz de controlar el fuego, ni una sola vez. Cuando su chakra se activó, supo que nunca volvería a ser un vender. Sin embargo, ahora, estaba viendo calor. Estaba usando una técnica de fuego control. No debería ser posible. Pero fue. Él era fuego control. Pero no pudo. ¿Podría él? Una pequeña voz susurró en su mente. Sonaba viejo, familiar, incluso reconfortante. ¿No tienes el alma de un maestro fuego? ¿Tenía esa alma? Él no lo sabía. Se sacudió de esa trampa mental. No tuvieron tiempo para eso. Podemos preocuparnos por lo que puedo hacer más tarde, les dijo a los demás. Tenemos que movernos, encontrar un lugar seguro. Iroh, ese mapa muestra de dónde debemos ir. Espera, dijo Elikiga. Déjame mirarlo de nuevo. Lo sacó y lo abrió. Dos segundos después de mirarlo, dijo. Maldita sea. ¿Tienes algo? Preguntó Tsukiko. Sí. Tenían una parte del segundo piso. Y tiene marcada una entrada secreta. La alegría que había contagiado rápidamente a los demás. Dulce. Arashi dijo. Bien hecho, etiqueta, le dijo con una amplia sonrisa. ¿Dónde está esa entrada secreta? Parece que está en la parte norte del piso. Miró el corredor en el que se encontraban. Por ese camino. Genial, dijo Arashi. Vamos. Lo miraron de nuevo. ¿Estás seguro de que estás bien, Arashi? Tsukiko le preguntó. Él la sintió. Si ustedes lideran, estaré bien. ¿Seguro? Estaré bien, dijo insistentemente. No podían dejarlo atrás. Anularía el propósito de todo el examen. O pasaban juntos o no pasaban nada. Fue como la primera prueba que Rin les hizo hacer. Está bien, vamos, dijo Hiro, tendiéndole la mano. Él tomó la mano. Esto no significa que tenga que invitarte a cenar, ¿verdad? Oh, cállate. Lanza ese comentario a Ironclaw, no a mí. ¿Qué se supone que significa eso? Él suspiró. Nada, no importa. Miró a su compañero de equipo. ¿Te importa agarrar su otra mano? Él no iba a ser el único haciendo esto. Bien, dijo ella, agarrando la otra mano de Arashi. Lo hizo rápidamente y ninguno de los dos dijo nada al respecto. Comenzaron a caminar por el pasillo, atentos a las trampas y otros equipos de Genin. No pasó mucho tiempo para que apareciera uno de esos. Espera, dijo Arashi. Todos se detuvieron. ¿Qué es? Hiro le preguntó. Veo. Somos nosotros, dijo Tsukiko. No, no ustedes chicos. Veo calor frente a nosotros. Hiro miró en esa dirección, activando su Byakugan. No vio nada en el corredor, por lo que significaba que el calor no era de ningún Genin planeando una emboscada. No tengo nada, dijo, desactivando sus ojos. Arashi frunció el ceño. Ya estaban teniendo dudas. Te lo digo, hay calor por delante, dijo con insistencia. No estoy dudando de ti, Arashi. Simplemente no puedo ver el calor. Pensó en otra forma de hacer la pregunta. ¿De dónde viene? Ahí abajo. Señaló el suelo. Miraron hacia dónde apuntaba su dedo. ¿El piso? Preguntó Tsukiko. Él la sintió. Sí. Miró a Hiro. ¿Trampa de fuego? Parecía la trampa más probable. Él la sintió. Probablemente algún tipo de quemador. ¿Cómo lo evitamos? Esa era la pregunta. Otra pregunta era ¿Cómo se activa? ¿Sensores? ¿Un plato de presión? Ella activó sus ojos, miró por encima de los detalles. No vio ningún bulto en el piso que indicara algún tipo de placa. Pero había pequeños puntos en las paredes. Eran puntos láser. Estaban al otro lado del corredor, lo suficientemente bajos como para que pasara una pierna. Sensores láser, les dijo a los demás, sin perder de vista. Tendremos que dar un paso más alto. Tú vas primero, garra de hierro, le dijo Arashi. Hiro asintió con la cabeza. Entonces él será el próximo. Yo lo seguiré último. Está bien, dijo ella. Pasó por encima de los láseres y levantó la pierna. Sus dos compañeros de equipo observaron cómo se estiraba sobre los sensores y acercaba la otra pierna. Ella notó que la miraban. ¿Qué? Hiro fue el primero en hablar. Eso, eso fue diferente. ¿Por qué su garganta estaba repentinamente seca? Esto era demasiado extraño. Disculpe. ¿Qué quiso decir con eso? Uh, quiero decir, nada, retrocedió rápidamente. Acabo de notar algo nuevo, eso es todo. Puso sus manos en sus caderas, una táctica que aprendió al observar a su mamá. ¿Cómo qué? Oh diablos, ella no va a dejar pasar esto. Realmente entró en eso ahora. Gente, dijo Arashi, viniendo a su rescate. ¿Castle tratando de matarnos? ¿Límite de tiempo para llegar al quinto piso? ¿Gente tratando de encontrarnos y atacarnos? Compañero cegado. ¿Ninguna de estas cosas significa nada para ti? Tenemos que irnos. Su tono mordaz impidió que Tsukiko exigiera una respuesta de Hiro. Ella bajó las manos. Tienes razón, lo siento. Ella extendió la mano y tomó su brazo. Aquí, levanta la pierna. Ella lo ayudó a pasar los láseres, guiando su pierna hacia abajo de manera segura. Levantó la otra pierna y la acercó, colocándola junto a la primera. Una vez que Hiro estuvo sobre los láseres, continuaron por el pasillo. Gracias a la vista de Arashi, pudieron evitar las otras trampas de calor. Pudieron detectar las otras trampas, aunque casi fueron ensartados por una trampa de púas porque Tsukiko hizo retroceder a Arashi un segundo demasiado lento. Como resultado, su chaqueta se rasgó y sangró un poco. Pero aún así lograron salir con vida, así que eso explicaba algo. Cuando llegaron a una esquina, Hiro se detuvo. Esperen, les dijo, los ojos activados y mirando hacia adelante. ¿Qué? Preguntó Tsukiko. Arashi podía ver lo que estaba viendo el Ikiga. Otro equipo, dijo en voz baja. Parecía que venían de esta manera. Hiro asintió. Atrás contra la pared. Todos hicieron eso, guardando silencio lo mejor que pudieran. ¿Ellos amigos? Tsukiko se atrevió a preguntarle a la pelirroja teñida. No lo sé. No puedo decirlo. Solo podía ver calor. No podía decir quién era la persona por el calor. Eso fue un inconveniente. Hiro no tenía ese problema. Es un equipo de Tsuna, les dijo a los demás. Mantenerlo bajo. El otro equipo estaba hablando y él estaba tratando de escuchar. Cuanto más se acercaban, más ruidosos se volvían y no parecían felices. No puedo creer que dejaras que eso sucediera, dijo la voz de una niña acusadoramente. No fue mi culpa, protestó la voz de un niño, quebrada a la mitad de la oración. ¿Fue alguien más quien quedó atrapado en el Jutsu? No lo creo. Al menos yo no soy el que perdió el conocimiento y perdió el conocimiento durante la pelea, perdiendo nuestro mapa en el proceso. No me habría desmayado si no hubieras estado allí para ayudar. Pero no pudiste. Estabas demasiado ocupado quedando atrapado en las sombras. Oh, los dos se callarían, exigió la voz de una segunda chica. Ambos tienen la culpa, déjalo así. Los otros dos no se encogieron ante la voz. Se unieron contra eso. Oh no, no vas a salir de esta sin culpa, a mí, dijo el niño. Sí, dijo la primera chica. ¿Dónde diablos estabas? Estaba lidiando con el culo gordo, en caso de que no lo hayas notado. ¿Qué tan difícil es derrotar a un tipo gordo? Exigió el chico. ¿Qué tan difícil es derrotar a un asno perezoso? Exigió ella de vuelta. Ella no esperó una respuesta. Lo juro, voy a matar a esos genens y los encontramos. No podemos hacer eso, dijo la primera chica. ¿Y por qué no? Ese perezoso es el primo de Karura. Lo matamos y ella tendrá nuestros culos. Demonios, el cacecaje tendrá nuestros culos. No quiero eso. Entonces, ¿qué carajo se supone que debemos hacer, Koneko? Exigió el chico. No uses ese tono conmigo, Shin. Te patearé el trasero por la ventana. ¿Podrían detenerlo ustedes dos? Exigió a mí. Estaban tan cerca que sus voces prácticamente gritaban a través de las paredes. Podemos preocuparnos por matarnos unos a otros. En este momento tenemos que pasar esta puta trampa mortal de un examen. ¿Lo entiendes? Entendido, dijeron los otros dos, aunque malhumorados. Bien. Entraron y se perdieron de vista en silencio. Y lo esperó hasta que sus pasos se desvanecieron antes de mirar a su equipo. Está bien, parece que Shikatsuno y los demás llegaron hasta ellos. No es broma, comentó Arashi, manteniendo la vista en el equipo de Suna. Quería asegurarse de que sus firmas de calor desaparecieran de la vista. ¿Crees que Shikatsuno los eligió a propósito? No lo dejaría pasar, dijo Tsukiko. Podía ver a Shikatsuno haciendo algo así. Miró a Iro. Dime que el pasadizo secreto no es el camino por el que iban. No sonaban como el equipo al que querían enfrentarse en este momento. No, no lo es. Es al revés. Gracias a Kami por eso. Agradecele a Kami más tarde, le dijo Tsukiko. Tenemos que movernos. No es necesario que me lo digas dos veces. Solo guía. Ella lo agarró por el brazo. Vamos, chico atrasado. Siguieron a Iro a la vuelta de la esquina y por el pasillo, aún con la intención de encontrar esa entrada secreta. Ubicación. Reino tierra. Y esta es la armería, anunció Bolín en la puerta, dejando que los demás pasarán primero. Kubirá entró el último y cerró la puerta detrás de ella. Los parragons y sus aprendices tomaron la armería. Tú dijo lo primero. Grande. Eso sería subestimarlo, mi aprendiz, le dijo GNG. Podía sentir el arsenal a través de sus pies. Era un lugar muy grande. Tano lo resumió perfectamente con una pregunta y una declaración. Bueno, ¿estamos seguros de que esto es un arsenal? A mí me parece más un almacén. El techo era tan duro que sabía que cualquier cosa que arrojara hacia arriba volvería a caer antes de tocarlo. El ancho del lugar era amplio para adaptarse fácilmente a una arena pro control con espacio de sobra para las concesiones, y había muchas concesiones. En todo el lugar, todo lo que podía ver eran armas, armas y aún más armas. El lugar estaba repleto de ellos, en estantes, estanterías y mesas. Es la armería, les dijo Kubirá, acercándose al frente. Cuando Barrick se unió a mi causa, insistió en ser puesto a cargo aquí. Por supuesto que lo hizo, dijo Ye, principalmente para sí misma. Si había algo con lo que se podía contar con Barrick, era su amor y respeto por todas las armas. En su sala de entrenamiento en el ático, había un gabinete completo dedicado a los artículos de limpieza para las armas y las instrucciones sobre cómo limpiar correctamente cada una. Bumi notó su tono. ¿Está él aquí? Le preguntó a Kubirá. Hola gente. Barrick proclamó cuando apareció en el otro extremo de la armería. Estaba vestido con un uniforme, como cualquier otra persona en la base. Lo extraño era que era como cualquier otro unifieme. No estaba decorado con elementos ni adornos adicionales. Zuli lo siguió, vestido también con un unifieme. Responde a esa pregunta. Ye vio a Barrick y frunció el ceño por instinto. Barrick, ¿estás aquí para comenzar una guerra de nuevo? Y hola a ti también, Ye, dijo. Perdió su sonrisa y en realidad se puso serio. ¿Podemos hablar un momento? Barrick, ¿es esto importante? Preguntó Kubirá. Sí, lo es. No te preocupes, tomará unos minutos. Hizo un gesto a Ye. Vamos. Ella nos movió. Vamos. Ye, solo ve y acaba con esto, le dijo Bumi. Ella lo miró con una protesta en sus ojos, pero él no lo estaba teniendo. Ella suspiró con derrotada irritación. Bien. Se acercó a Barrick. Él se alejó un poco más y ella tuvo que seguirlo. ¿Qué? Ella finalmente le preguntó. Escucha, tuve algo de tiempo para pensar a lo largo de los años sobre nuestra historia. Después de todo lo que he pasado, ciertamente pone las cosas en perspectiva. Así que siento que te debo una disculpa. Esa no era la respuesta que ella esperaba. Todo lo que pudo decir fue una disculpa. Él la sintió. Sí. Una disculpa. Sí, eso es lo que dije. Una disculpa. Él frunció el ceño. Ye, no eres una máquina. Deja de repetirte. Eso era más como el Barrick que ella conocía. También tuvo el efecto deseado. Ella salió de su estupor y lo miró. ¿Por qué te estás disculpando exactamente? Pasaron muchas cosas entre ellos, buenas y malas. Si él estaba tratando de darle algún tipo de disculpa general, ella no sería responsable de lo que sucedió a continuación. Ocurrió una cosa rara. Barrick parecía incómodo. Se trata de lo que dije cuando estabas en el hospital, después de que peleaste con tu hermana y te cortaron los brazos. Dije algunas cosas que no debería haber dicho. Me equivoqué. Lo siento. ¿Por eso te estás disculpando? Le preguntó después de un largo momento de silencio. Sí. Ese evento. Sí. Ese evento en particular. Él la sintió. Sí, lo soy. El que agrió por completo y posiblemente destruyó la amistad que nos quedaba. Él sabía lo que ella quería decir. Su amistad se había fragmentado cuando Soka la eligió a ella en vez de a él, pero aún estaba allí. Es decir, es esa visita al hospital. Sí. Aquel en el que traté de levantarme de la cama para poder tirarte por la ventana y la gente tuvo que sujetarme. Ella lo habría arrojado por la ventana si no la hubieran detenido. Lo supo solo por la mirada en sus ojos. Sí. En el que entraste a la habitación del hospital, me miraste en mi estado y dijiste que lo mejor era que no tenía que preocuparme por tener hijos. Hizo una mueca por dentro. Había sido un comentario tonto, especialmente porque él sabía que lo que ella quería por encima de todo era tener un hijo y darle todo el amor que nunca le dio. Sí. Y el hecho de que deberías haberme dado esta disculpa hace casi 20 años no te molesta. ¿Lo estoy dando ahora, no? Replicó. No fue lo correcto para decir. Ella le dio un puñetazo en la cara, duro. Cayó al suelo, agarrándose la cara. ¡Ay! Gritó, su voz ahogada. Creo que me rompiste la nariz. Tienes suerte de que no rompí nada más que eso. Ella dijo. Estuvo tentada de golpearlo hasta que no fuera más que un lío negro y azul de moretones. Pero controló su temperamento, respirando profundamente para calmarse. Funcionó, un poco. Sol o aléjate de mí mientras estoy en esta base, Barric. De esa manera no te mataré. Miró a Zuli. Va a necesitar un poco de hielo para eso. Por supuesto, señora, dijo suavemente. Se agachó y ayudó a Barric a ponerse de pie, llevándolo lejos. Bumi y GNG la vieron caminar de regreso hacia ellos. ¿A qué se debió todo eso? Gan le preguntó. Él se disculpó, dijo rotundamente. Tú estaba confundido. ¿No fue eso algo bueno? Miró a los demás. Cubira se sorprendió. Bolín parecía preocupado. El resto eran inexpresivos. Así que la miró y se atrevió a preguntar. ¿Por qué es tan malo? Se disculpó por algo por lo que debería haberse disculpado hace mucho tiempo. ¿Cuál? Preguntó Bumi. Si se tratara de cualquier otra situación y con otras personas, podría haber hecho la pregunta con voz de broma. Pero eran Yue y Barric. Tenía que ser serio y preocupado por eso. Mi estancia en el hospital después de que Minua perdiera los brazos. Ah. Ahora entendió. Gan también. Tano no entendía pero sabía cuál era la relación entre Susifu y Barric. Fuera lo que fuera lo que había pasado, estaba mal. Eso era todo lo que necesitaba saber. Miró a Cubira. ¿Podemos seguir con la gira? Por supuesto, estuvo de acuerdo. Sin Barric. Ella lo consideró. Él es nuestro experto en armas y tecnología. Te daría la explicación completa de lo que está sucediendo aquí, dijo. Pero como parece que ustedes dos no tienen la mejor de las relaciones, tendré que hacer lo mejor que pueda para explicar lo que tenemos aquí. Bolín se acercó al frente. ¿Puedo ayudar, señora? Le dijo. He pasado tiempo aquí. Puedo proporcionarte los detalles que te faltan. Ella le dio un asentimiento cortés. Gracias, Bolín. Eso sería de gran ayuda. Miró a sus invitados. ¿Deberíamos empezar? Adelante, le dijo GNG. Los condujo a través de la armería, comenzando por los potros. Como puedes ver, tenemos armas normales para los no maestros en el ejército, comenzó. Inicialmente usamos picas, pero cuando nos dimos cuenta de que nos enfrentábamos a bandas y grupos de rebeldes en lugar de ejércitos reales, también nos dimos cuenta de que las picas eran más un obstáculo que una ayuda. ¿Así que cambiaste? Preguntó Bumbi. Ella asintió. Sí. Cada no vender recibe un hacha y una hoja corta. La hoja corta es un arma secundaria y se usa solo si el hacha se pierde o no se puede usar. ¿Qué pasa con la protección? Gan le preguntó. Los uniformes allí afuera eran elegantes y agradables a la vista, pero no sería suficiente para evitar que una tonelada de rocas cayera sobre sus cabezas o una cuchilla entre las costillas. Si se solicita, se les entrega un escudo. ¿Solicitado? Sí, respondió ella. Muchos de los no maestros todavía aprenden las posturas y técnicas de tierra control. Como tal, muchos prefieren no usar un escudo. Estúpido, dijo con certeza. Es su elección, GNG. E incluso entonces, son capaces de defenderse en la batalla. Están apoyados por los maestros tierra y la artillería que tenemos. Bumbi frunció el ceño. Pensé que no tomaste artillería de Zaofu. Estaba seguro de haber leído los informes que Sujin les había enviado sobre quién y qué había dejado su ciudad. Nada de eso era una pieza de artillería. No lo hicimos. Barrick pudo replicar la artillería desde cero y mejorarla. Miró hacia las mesas. También ha estado inventando nuevas piezas para que las usemos. Él inventa cosas, comentó GNG. ¿Han sido útiles? Por supuesto que sí. ¿Algunos no han funcionado tan bien como pensaban inicialmente? ¿Estaba aburrido cuando pensaba en ellos? Preguntó Bumbi. Miró a ambos paradons. No tienes mucha fe en Barrick, ¿verdad? Ella les preguntó. No es fe lo que nos falta en Barrick, le dijo. Es confianza. Te contó cómo hizo que el Polo Sur se rebelara contra un Alak, ¿verdad? Lo hizo. Me dijo que jugó un papel en eso. Eso sonaba como Barrick. Dígale lo suficiente y omita las partes que lo ponen en un mal centro de atención. Te dijo que él provocó el inicio de la guerra y la inflamó. Que él fue quien intentó secuestrar a un Alak y produjo propaganda para animar a los demás países a unirse a la lucha. Cubirá asintió. Sí, lo hizo. También me contó cómo fue encarcelado. Admitió libremente que debería haberlo pensado más. No fue una buena elección de su parte. Eufemismo, dijeron los tres paradons. Y eso fue. Ella se movió y lo pasó. Se acercó a otra mesa. Las ballestas estaban esparcidas por él, ya sea ensambladas o en varias partes del desmontaje. Tú estaba interesado por la vista. ¿Qué está pasando aquí? Yo diría que Barrick se está aburriendo, comentó Yue. En realidad, estarías equivocada, Yue, le dijo Cubirá. Barrick está tratando de encontrar una mejora en la ballesta. Está buscando una manera de proporcionar una mejor potencia de fuego para los hombres. Bumi miró atentamente las ballestas. Sabía que podía dar un puñetazo, mucho mejor que un arco. El problema estaba en la recarga. Tomó segundos y, en una pelea, los segundos eran preciosos. Era por eso que la ballesta había aterrizado en el camino cuando se trataba de batallas hoy en día. Fue visto como arcaico y anticuado, especialmente cuando había formas mejores y más rápidas de atacar a un enemigo. Pero si Barrick tenía una forma de mejorar, eso era algo a tener en cuenta. ¿Qué ha encontrado? Le preguntó a Cubirá. Parece creer que la clave está en el proceso de recarga. Si es más rápido, podría hacer que la ballesta vuelva a ser relevante. Levantó una mano antes de que nadie dijera nada más. Me he asegurado de que Barrick no se deje consumir por esta única tarea. Tiene muchas que hacer. Sin embargo, está cerca, intervino Bolín. Él cree que lo que está buscando radica en el mecanismo de activación. Gracias, Bolín. De nada, señora. Tú notó una mesa diferente que estaba separada de las otras mesas. De hecho, estaba separado de todo a poca distancia. ¿Qué es eso de allá? Preguntó, comenzando por él. Bolín rápidamente se interpuso en su camino, bloqueándolo. Esa es una mala idea, tú, le dijo con seriedad. ¿Por qué? Ahí es donde Barrick trabaja en explosivos. Vaya, ¿en serio? Eso sonaba interesante. Los adultos con los que estaba estaban menos impresionados. ¿Dejaste que Barrick experimentara con explosivos? GNG le preguntó a Cubirá. ¿Estás loco? No, por supuesto que no, respondió ella, sin parecer insultada. Cubirá, le preguntó Yuié, ¿alguna vez escuchaste lo que sucedió cuando Barrick fue a Omasu y trató de modernizar su sistema de entrega de correo? Ella asintió. Sí, lo sé. Me lo dijo él mismo. ¿Dejó algo fuera? No, lo admitió todo libremente. Es por eso que estamos teniendo cuidado aquí. Los únicos explosivos permitidos en esa mesa son pequeños, lo suficientemente pequeños como para no causar ningún daño. Si quiere más explosivos, tiene que salir y hacer un prueba de campo. Debe haber sido insultada por la insinuación de los Paragons de que no sabía lo que estaba haciendo. Pero si lo hizo, no lo estaba mostrando en su rostro. Se mantuvo tranquila y paciente. Bumi reemplazó a Yuié ya que estaba claro que parecía que estaba a punto de perder la cabeza por Barrick. ¿Se le ha ocurrido algo útil? Ha encontrado una manera de construir un estuche para explosivos que lo mantendrá seguro cuando no se use. Todo lo que necesitaría es quitar una parte y el explosivo explotaría. Él frunció el ceño. Eso no es seguro. Es más como una invitación a perder la mano. Por eso la idea es tirarlo al enemigo, dejar que quede atrapado en la explosión. Eso, admitió, eso tiene más sentido. Todavía es un trabajo en progreso. Aún no ha hecho ninguna prueba de campo. También está tratando de hacer que el explosivo sea pequeño pero manteniendo el mismo rendimiento, agregó Balín. Yo lo miró. ¿Cuán pequeño? Lo suficientemente pequeño como para sostenerlo con una mano. Miró hacia la pared, leyendo el reloj. Miró a Kubirá, su rostro se volvió sombrío. Señora, es hora de que se reúna con esos hombres. Su rostro también se volvió sombrío. Gracias, Balín. Miró a los paragones. Si me siguen, por favor. Me gustaría que vieran esto. Por supuesto, estuvo de acuerdo Bumi. ¿Quieres que digamos algo? No, a menos que yo lo pida. Prefiero tratar de resolver esto yo mismo. Tu miró a Tano mientras regresaban a la puerta. ¿A dónde vamos? Quería pasar un poco más de tiempo viendo lo que se estaba haciendo y refinando aquí. Parecía muy interesante. Tano se encogió de hombros. No sé. GNG los escuchó y dijo. Regresaremos a su oficina. ¿Por qué? Tu pregunto. Por la razón oficial que vinimos aquí. Cuando lleguemos allí, no digas nada ni hagas nada. Estás aquí solo como observadores. ¿Está claro? Sí, respondieron ambos. Ahora que tenían esa advertencia, también estaban preparados para observar realmente lo que sucedería. Bien. Lugar. Konoha. Su Kiko se quedó mirando la pared. Parecía como cualquier otra pared en el corredor, blanco básico excepto donde la madera se erguía como vigas de soporte. ¿Estás seguro de que esto es todo? Le preguntó a Iro. Si leo bien el mapa, sí, dijo. La pieza del mapa estaba en su mano. Estaba seguro de que este era el lugar correcto. Es el lugar correcto, les dijo Arashi. ¿Cómo puedes saberlo? Ella preguntó. Hay calor detrás de la pared. Eran pequeñas gotas de luz pero aún era calor. Debe haber habido antorchas allí. Ella lo miró, comprobando sus ojos. Eran de color azul claro y brillante, pero aparentemente, todavía no podía ver. Esperaba que esto no fuera permanente. Pero por ahora, si decía que había calor detrás de la pared, tendría que confiar en él. ¿No es una trampa? Sacudió la cabeza. No, no es una trampa. No hay suficiente calor acumulado para que sea una trampa. Está bien. Miró a Iro. ¿Cómo entramos? No lo sé, todavía. Tal vez deberíamos buscar algo que abriera el pasadizo. Arashi preguntó con apenas una pizca de sarcasmo en su voz. La indirecta fue suficiente. Tiene razón, dijo ella. Miró a la pared, activando su sharingan. Observó cada pequeño detalle de la pared, tratando de encontrar cualquier cosa que estuviera mal, una ligera decoloración, un punto que fuera más profundo o más alto que el resto. Pero todo parecía lo mismo para ella. Siguió mirando pero les dijo. No veo nada. ¿Quieres que eche un vistazo? Iro preguntó. Seguro. Activó el Vyacugan y miró la pared. Eh, eso es extraño. ¿Qué? Preguntó Arashi. Hay chakra en la pared. Chakra en la pared. Tienes razón, eso es raro. Sí lo es. Frunció el ceño mientras pensaba en ello. A menos que... A menos que... A menos que qué... MMM. Giró la cabeza por el pasillo, siguiendo el chakra. Etiqueta, ya estoy ciego. Por favor, no me dejes colgando. Dime qué está pasando. Oh, lo siento. Volvió los ojos hacia él. Se está inyectando chakra en la pared. Es pasivo en este momento, pero parece que podría volverse activo. Y crees que abrirá la entrada. No te hará daño intentarlo. No es esa la verdad. Asintió Tsukiko. ¿A dónde viste que iba ese chakra, Iro? Se volvió y siguió el chakra. Se detuvo a unos tres pies de distancia de su lugar actual. Allí, dijo, señalando el lugar. Se detiene allí. ¿Está haciendo algo? Preguntó Arashi. Miró por otro segundo antes de negar con la cabeza. No, solo se está agrupando allí. Es pasivo por ahora, pero eso podría cambiar si hiciéramos algo. Pero no sé cómo lo hacemos. El pelirrojo teñido inclinó la cabeza hacia el otro lado. Vas a tener que averiguarlo rápido. Miraron lo que él estaba mirando pero no vieron nada. Eso no significó nada. ¿Qué ves? Un equipo viene hacia aquí. ¿Oms? No lo sé. No puedo verlos así. Cierto, había olvidado que no podía. Lo siento. Deja de disculparte. Ponte a trabajar. Tsukiko tomó el lugar de Iro mirando la pared. Ella no vio el chakra como él lo hizo. Iro, ¿dónde está el chakra? Ella preguntó. Volvió a mirar la pared. Está en el centro, le dijo. Hay cinco puntos separados allí. Miró hacia donde él le dijo. Ella vio algo allí. Si no tuviera los ojos puestos, podría haberse perdido. Había una ligera decoloración en la pared, donde el blanco era solo un tono más claro que el resto. Había cinco lugares así. Solo lo suficiente para poner una mano. Extendió la mano y presionó su mano contra el lugar, asegurándose de que sus dedos aterrizaran en los lugares. Canalizó su chakra a través de las manchas. No obtengo nada aquí. ¿Pasa algo en la puerta? No, dijo Iro. Se están acercando, les advirtió Arashi, aún observando el calor que venía hacia ellos. Iro comprobó dónde estaba Tsukiko. El chakra todavía estaba allí pero no estaba haciendo nada más. Esto no tiene sentido, se dijo a sí mismo. Algo debería haber pasado. ¿Por qué no pasó nada? ¿Se equivocó en algo? Iro, ¿tienes algo para mí? Preguntó Tsukiko, mirándolo. Frunció el ceño mientras trataba de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a abrir esa entrada. Pero su mente estaba en blanco. No le gustaba la sensación. Tenía que pensar en algo, cualquier cosa. Vamos, Iro, se dijo a sí mismo. Piensa en algo. Ya casi están aquí, anunció Arashi. Iro y dijo Tsukiko. Estoy pensando. Estoy pensando, le dijo. ¿Podrías pensar un poco más rápido aquí? Arashi hizo una pregunta que pensó que era obvia. ¿Has probado a girar la cerradura? Ambos lo miraron. ¿Qué? Rodó los ojos. La entrada es básicamente una puerta, ¿verdad? Les pregunto. Sí, supongo, dijo Iro. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Entonces, ¿por qué no debería estar cerrado? Tanto él como Tsukiko consideraron eso por un momento y se sintieron como idiotas. ¿Por qué no pensamos en eso? Exigió. Estaba allí mismo, frente a ellos. Se lo perdieron por completo. No lo sé, admitió. Chicos, ¿podrían abrir la puerta? Arashi preguntó deliberadamente. Ese otro equipo se acercaba y no sabía si eran amigos o no. Prefería no enterarse cuando no podía verlos correctamente. Miró la pared frente a ella. Su mano no se había movido. ¿Hacia dónde lo giró? Ella preguntó. ¿Me estás preguntando? Ella frunció el ceño a la parte posterior de su cabeza. Tú eres el que tiene las respuestas en este momento. Dímelo tú. No tenía las respuestas. Eran solo sentido común. Su pregunta era igual de obvia, ¿no? ¿Hacia dónde giras la llave para abrir la puerta? Le preguntó a ella. La respuesta hizo clic en su mente. Giró la mano hacia la izquierda y sintió que el chakra se movía con ella. La entrada secreta se abrió, revelando una escalera en espiral. Bien hecho, Tsukiko, le dijo Iroh. Apartó la mano de la cerradura. Esperó para ver si la entrada se cerraría si hacía eso. No lo hizo gracias. Entrad, les dijo Arashia a ambos. Están casi encima de nosotros. Iroh pasó primero, dando los primeros pasos por las escaleras. Ella lo agarró por el hombro. Vamos, muévete. Cruzaron la entrada. Mantuvo la vista en el equipo entrante. Empezaban a doblar la esquina. Una vez que cruzaron, la entrada se cerró, oscureciendo completamente la habitación. Permanecieron en la oscuridad, esperando a ver qué pasaría a continuación. Arashia estaba más cerca de la entrada. Apretó la oreja contra él y escuchó. Escuchó pasos acercándose. Pronto, escuchó voces. Eso es raro. Era Tsume. Tsukiko y Iroh conocían esa voz en cualquier lugar. ¿Qué? Hiroh le preguntó. Podría haber jurado que olía Tsukiko y su equipo. Hubo un ladrido corto. Aoi Maru también los olió. ¿Está seguro? Oye, soy un Inuzuka. Sabemos cómo usar nuestras narices. Parecía indignada, prácticamente insultada por su pregunta. No lo dudamos, Tsume, dijo Tsubasa. Estaban todos allí, al otro lado de la entrada. Pero ustedes dos fueron golpeados por ese gas en el primer piso. No podían oler nada más que camarones y tocino para el día siguiente. ¿Y crees que hay un efecto secundario? No puedes negar que es una posibilidad. Mira, los olí. Pero ellos no están aquí. Espera, dijo Hiroh. Tal vez ella no está equivocada. ¿Eh? ¿Y si estuvieran aquí y desaparecieran? ¿Quieres decir como una trampa? Preguntó Tsubasa. Oh, espero que no sea una trampa. No quiero verlos muertos. No tuviste problemas para atraer al equipo de Kumo al corredor con Puyas. Arashi miró a sus compañeros de equipo. Todavía no podía verlos, pero sabía que ellos también lo estaban mirando y que todos estaban pensando lo mismo. El equipo de Tsume mató a otro. Salieron de allí con apenas un rasguño. Estaban sangrando mucho, le dijo Tsume. Estaban prácticamente inconscientes cuando les quitamos la pieza del mapa. Todavía estaban vivos. De todos modos, dijo Hiroh, sonando molesto porque se estaban desviando de esa manera, el punto que estoy tratando de hacer es que pasarías y encontraran una entrada secreta. Hubo un silencio pausado. Arashi mantuvo su oído pegado a la pared, esperando escuchar algo, cualquier cosa. Valió la pena. ¿Crees que hay uno por aquí? Tsubasa le preguntó a su compañero de equipo. Podría ser. Otsume podría estar oliendo tocino y camarones otra vez. Hubo un sonido de gruñido y no venía de Aoi Maru. ¿Podemos no mencionar eso nunca más? Tsume les preguntó. Busquemos esa entrada, si es que está aquí. Eso fue suficiente para Arashi. Apartó la oreja de la entrada. Está bien vamos. Comenzaron a subir las escaleras, moviéndose a paso ligero. Se habrían movido más rápido, pero Tsukiko tenía que asegurarse de que Arashi no tropezara con las escaleras y se cayera por ellas. Por eso ella estaba a su espalda con una mano empujándolo hacia adelante. ¿Crees que lo encontrarán? Ella les preguntó. No lo sé, dijo Irene el frente. Ustedes tenían que encontrarlo con sus ojos, señaló Arashi. No tienen eso. Mantuvo su mano en la barandilla, asegurándose de permanecer conectado a las escaleras de esa manera. Mantuvo su enfoque en la barandilla. De esa manera, no podía concentrarse en la mano en su espalda. Eso no significa que alguien más no pueda encontrarlo, dijo Tsukiko. No necesitas el Byakugan o el Sharingan para saber cosas. Cierto, admitió. Había un tipo en la pandilla de mi tío, llamado Nohuitol. ¿Saberlo todo? ¿Ese era su nombre? Si pudieran verse, Tsukiko y Hiro habrían compartido una mirada. ¿Ese era en serio su nombre? Le preguntó a Arashi. Oh, sí, y él siempre insistía en que lo llamaran por su apodo completo. Lo consiguió porque podía mirar a alguien o algo y averiguarlo todo al respecto. ¿Cuántas personas querían golpearlo? Preguntó Tsukiko. Con un apodo como ese, tenía que haber alguien que quisiera golpearlo. Mucho. No ayudó que fuera arrogante sobre lo que podía hacer. ¿Qué le pasó? ¿Sigue vivo? No lo sé. Desapareció un día. En ese entonces, le preguntó al tío Zol qué pasó. Todo lo que le dijeron fue que Sabero todo se iba a tomar unas largas vacaciones. Hiro llegó al final de las escaleras. Su mano encontró un interruptor en la pared. Por favor, deja que esta sea la salida, pensó, agarrándose y tirando hacia abajo. La pared frente a él se deslizó hacia arriba, brillando luz a través de ella. Cerró los ojos rápidamente, pero aún estaba cegador. Ah, ay. ¿Estás bien? Preguntó Arasi. Si estoy bien. Abrió los ojos lentamente. La luz ya no era tan cegadora. Podía ver hacia otro corredor. Asomó la cabeza y comprobó cualquier posible peligro. Estamos claros. Salieron del pasadizo secreto y la puerta se cerró automáticamente. Todos se tomaron un momento para respirar y reconocer el hecho de que estaban en el tercer piso. Estaban a medio camino de terminar este examen. Deberían haberse sentido emocionados o mareados ante la perspectiva, listos para seguir adelante. En cambio, estaban cansados y en guardia. Todos estaban sintiendo lo mismo. Está bien, ¿es porque estamos adelantados en el cronograma aquí o es porque estamos subiendo más que este piso se siente realmente oscuro y opresivo? Preguntó Tsukiko. Porque realmente me gustaría saber la respuesta. No puedo ver el suelo, le dijo Arashi. Sintió lo que ella estaba sintiendo, pero no podía ver lo que ella estaba viendo. Eso no viene al caso. Es. Veo lo que estás viendo, Tsukiko, le dijo Iro. Pues, ¿qué piensas? No lo sé. ¿Qué tal si nos enfocamos en el hecho de que las trampas no se activarán hasta dentro de dos días y usamos ese tiempo para encontrar un lugar para descansar? Podrían preocuparse de que el lugar esté oscuro y un poco espeluznante más tarde. Suena bien para mí, dijo Arashi. Tsukiko asintió. Sí, lo mismo aquí. Miró hacia los pasillos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde fuimos la última vez? Iro preguntó. Todo derecho. Aquí no tenían esa opción. Solo podían ir a la izquierda o a la derecha. Miró hacia los pasillos. Entonces, izquierda. Funciona para mí. Echaron a andar por el pasillo, manteniéndose alerta. Es posible que las trampas aún no se hayan activado, pero eso no significaba que no estuvieran solos en este piso. Alguien podría estar esperando para atenderles una emboscada a la vuelta de la esquina. Pero también tenían algo de esperanza. Tenían un mapa de este piso, al menos una parte de él. Si buscaban lo suficiente, podrían encontrar una entrada al siguiente piso. Ubicación. Reino Tierra. Diez hombres entraron en la oficina de Kubirá. Apenas notaron a los visitantes parados a un lado, eligiendo enfocarse en Kubirá sentada en su escritorio. Bolín cubría la retaguardia, su rostro sombrío. Los hombres que quería, señora, dijo. Gracias, Bolín, le dijo. ¿Tú puedes ir? Sí, señora. Se dio la vuelta y se fue. Los hombres lo miraron con varios niveles de desconfianza y molestia. Principalmente porque era el asistente de Kubirá. Había muchos otros jóvenes, hombres a los que habían entrenado, que podrían haber tomado el lugar, hombres que tenían más experiencia con él. Pero Kubirá lo vio un día en el entrenamiento básico y poco después, él trabajaba directamente para ella. Kubirá colocó sus manos sobre el escritorio. El ruido casi silencioso llamó su atención e hizo que miraran hacia ella. ¿Saben por qué los he llamado caballeros aquí? Ella preguntó. Todos se miraron, preguntándose si alguien más tenía esa respuesta. Nadie lo hizo. No, señora, dijo finalmente el hombre de la izquierda. Te he llamado para discutir tu manejo de las restauraciones de la ciudad. Ah, eso los hizo sentir más relajados. Ahora sabían por qué estaban aquí. Entre los oficiales del ejército de Kubirá, eran los mejores en el manejo de la restauración. Puede que no sea tan glorioso como pelear, pero iban a reunir al reino tierra. El mayor Shu, el hombre que había hablado, eligió en silencio ser el portavoz de los hombres. Gracias señora. No me des las gracias todavía, le dijo, su voz se volvió aguda. No estoy aquí para felicitarte. Cualquier buen sentimiento que tuvieran sobre estar allí se desvaneció con esas palabras. El mayor Shu hizo todo lo posible para componer. ¿Por qué estamos aquí entonces, señora? Pregunto. Mis visitantes, dijo, moviendo una mano hacia los Paragons, vinieron a esta base para decirme algo, algo que no pensé que mis hombres harían. Me dijeron que dondequiera que estuvieran los maestros aire, brindar ayuda a aquellos que necesitan, han sido obligados a retirarse una vez que llegan nuestras fuerzas. Algunos han sido violentos y resultaron heridos. ¿Se están quejando de un ojo morado? Uno de los hombres en la fila preguntó incrédulo. Shu lo miró con brusquedad, casi ordenándole que se callara. Lo vio y cerró la boca. Pero fue demasiado tarde. Cubirá volvió sus ojos hacia él. Así que admites que has causado lesiones. Él permaneció en silencio, haciendo todo lo posible por mantener sus ojos en ella pero sin mirarla a los ojos. Ella no iba a tener nada de eso. Habla, soldado, le ordenó. Ahora. No podía ignorar una orden directa, no sin meterse en problemas peores de los que probablemente ya tenía. Sí, señora. Miró hacia abajo de la línea. Y supongo que todos ustedes han hecho lo mismo. No lo he hecho, dijo uno de los hombres más jóvenes al final. Se dio cuenta de lo que acababa de hacer y cerró la boca rápidamente. Pero como antes, ella lo vio. Nombre y rango, ordenó. Kuhei, teniente, dijo, sonando como si sus padres lo hubieran atrapado con una chica. Parecía lo suficientemente joven para estar en esa situación. Explíquese, teniente. Podía sentir los ojos de los demás sobre él, diciéndole que se callara. Pero no pudo. Ella le había hecho una pregunta directamente y si él no respondía, podía obligarlo a responder. Lo mejor era sacarlo y terminar de una vez. Señora, dijo, debo admitir que los maestros aire que hemos conocido mis hombres y yo se fueron cuando llegamos, pero ninguno de nosotros les puso la mano encima. Hablé con ellos y les aseguré que teníamos cosas. En la mano. También les dije que esta era una oportunidad para ellos de ayudar a sus compañeros maestros aire en los lugares donde lo necesitaban. Miró los informes sobre su escritorio. Por lo que he leído, tus hombres fueron responsables de enviar a un maestro aire con un brazo casi roto. ¿Niegas que eso sucedió? No, señora, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso es lo que sucedió. Pero había más que eso. Ella le indicó que continuara. La historia salió después de eso. Hablé con Airwender, tal como lo había hecho antes. Se puso agresivo con nosotros, amenazó con atacarnos y nos ordenó que nos fuéramos. Le ofrecí a mis hombres que lo ayudaran si eso lo hacía feliz. Pensé que era lo mejor. Compromiso que pude hacer en ese momento, pero pareció enojarlo. Y en ese momento, lo sujetaste y, en el proceso, le torciste el brazo, dijo. Sacudió la cabeza. No, señora. Solo hice eso después de que él secó a su bisonte. ¿El qué? Bumi exigió, acercándose. Miró al niño y luego a Kubirá. ¿Te importa? Ella sacudió su cabeza. Como representante de los Ernomads, tienes un interés válido en esto. ¿Puedes hablar con él, Bumi? Gracias. Se volvió y miró al teniente. ¿Te escuché bien? El maestro aire tiró su bisonte sobre ti. Él asintió, manteniendo la espalda recta. Sabía quién estaba parado frente a él y no tenía nada más que el mayor respeto por él. Lo hizo, señor. ¿Por qué? No lo sé. Comenzó a atacarnos con su aire control y después de que nos cubrimos, el bisonte nos persiguió. ¿Lo provocaste para que atacara? Sacudió la cabeza. No, señor. Estaba haciendo todo lo posible para tratar de encontrar un compromiso con él y simplemente comenzó a lanzar aire contra nosotros. Solo pude evitar que el bisonte matara a mis hombres cuando tomé como rehena a Irvender. Miró a Kubirá. Ahí es donde entró el brazo torcido, señora. Estaba sujetando su brazo detrás de su espalda. Una vez que el bisonte retrocedió, lo dejé ir. Se fue de la ciudad después de eso. No creo que esto se vea bien, pensó Tutu para sí mismo. Parecía que toda la razón por la que estaban aquí se estaba desmoronando. Si el ejército hubiera estado reaccionando a los maestros aire que los perseguían, tendrían todas las razones para ahuyentarlos. Bumi pensó lo mismo, pero no dejó que eso lo detuviera. No podía dejar que esto continuara. Necesitaba más información. ¿Cuándo esto pasó? Preguntó. Hace aproximadamente un mes, le dijo el teniente Kuwey. Miró a Kubirá. ¿Ocurrieron otros incidentes en esa época? Miró los infiemes. Las fechas estaban estampadas en el frente. Sí, este. Ella le entregó el infieme. Rápidamente lo escaneó. Fue el incidente con el ojo morado. Miró a Kuwey. ¿Su incidente sucedió antes o después de esta fecha? Preguntó, mostrándole la portada del infieme. Después, señor. Había escuchado rumores sobre el incidente antes que el suyo. No le prestó mucha atención. Tal vez debería haberlo hecho. La imagen se hizo más clara para él. ¿Diría usted que lo que le pasó al teniente fue una reacción al ojo morado? Le preguntó a Kubirá. Ella lo consideró y luego asintió. Sí, teniente Kuwey. Volvió los ojos hacia ella. Él estaba nervioso. Todos podrían decir eso. ¿Ese fue el único incidente que experimentaste con respecto a los maestros aire? Sí, señora. Entonces te encuentro justificable en tus acciones. ¿Sabes el nombre de Airbender? Creo que fue San, señora. ¿Mi tío? Tu pensamiento. Perdió esa idea rápidamente. Su tío había muerto y San era un nombre común. Tenía que ser alguien más. Y por la forma en que Bumi hizo una mueca, parecía que sabía quién era. Kubirá notó lo mismo. ¿Conoces a este maestro aire en particular? Sí, dijo Bumi. Estaba en el Templo Aire del Norte cuando Zahir y su equipo atacaron. Había sido diferente después de ese ataque, pero no habló de eso, ni siquiera cuando se lo preguntaron. Nadie lo presionó al respecto. Tal vez deberían haberlo hecho. Ahora estaba claro para él que estaba conmocionado. ¿Puedo confiar en usted para que le escriba una disculpa al teniente? Él asintió. Sí. San podría tener un gran impacto, pero lo que hizo estuvo fuera de lugar, especialmente con su bisonte. Iba a escribir esa disculpa, incluso si Bumi tuviera que torcerse el otro brazo. Bien. Miró al teniente. Teniente Cuey, puede retirarse. No recibirá ningún castigo por sus acciones. Respiró aliviado ante esa noticia. Tú puedes ir. No podría haber salido de la oficina si le hubieran prendido fuego. Cubirá miró a los hombres restantes mientras Bumi se apartaba de su camino. Sus ojos eran duros e inflexibles. Ese hombre tenía una razón y una excusa para lo que le pasó. ¿Puede el resto de ustedes reclamar lo mismo? Ella les preguntó. Bumi vio lo que estaba haciendo. Ella los estaba preparando. Todo lo que cualquiera de los hombres tenía que hacer era abrir la boca antes de que ella se abalanzara sobre su presa como Mila. Esperó, sabiendo que uno de ellos caería en la trampa. Y no defraudaron. Señora dijo uno de los hombres. Ella no dijo una palabra para silenciarlo. En su lugar, levantó una mano. Se quedó en silencio ante esa mano. Era una pregunta retórica. Ya sé que ninguno de ustedes tiene una razón. Hizo un gesto hacia los papeles sobre el escritorio. He visto todos estos informes, caballeros. Los he leído. Y sé que ha causado cada incidente. Estaba todo en sus manos y manejaron mal la situación. Estamos aquí para ayudar a la gente del Reino Tierra, les dijo. Eso no significa que ahuyentemos a los aliados potenciales. El mayor Yu abrió la boca pero ella siguió. Ustedes manejaron mal estas situaciones, señores. Y está bastante claro para mí que todos ustedes no tienen problemas con las escaladas. Puede que ahora solo tenga un ojo morado, pero eso ya provocó que otro maestro aire tuviera su ataque de bisonte. ¿Qué sucede cuando los maestros aire comienzan a irse con huesos rotos, heridas paralizantes o al borde de la muerte? ¿Crees que se quedarán en silencio? ¿Crees que el maestro Tenzin no hará nada? Te lo diré ahora, él no se quedará callado. Y el resto de los países tampoco. Si se enteran de esto, actuarán. Se moverán contra nosotros y nos detendremos en la reunificación de los reinos de la Tierra. Ella los miró a todos. ¿Entienden lo que les digo, señores? Lo hacemos, dijo el mayor Yu con un asentimiento. Dices esas palabras, pero me cuesta creerte, mayor. Serás castigado por tus acciones, dijo, sonando más como un juez que como un general. Todos ustedes serán degradados a tenientes de segunda clase y serán puestos a cargo de tareas básicas como la logística. Los miró fijamente a todos antes de que abrieran la boca. Escucho una nota de queja de cualquiera de ustedes, los despojaré de su comisión, los pondré de nuevo en las filas y los asignaré al deber permanente de letrinas. ¿Está claro? Sí, señora, dijo con firmeza el ahora Teniente Shu. No fue por enojo o furia que habló como si estuviera tratando de mantener su mandíbula cerrada. Estaba decepcionado. Shu rápidamente se dio cuenta de que no estaba decepcionado con Kubirá, sino con él mismo. Está decepcionado de haberle fallado tanto, pensó. ¿Era así de leal él a ella? ¿Alguna pregunta? Preguntó Kubirá. Nadie dijo una palabra. Bien. Estás despedido. No les prestó más atención cuando salieron de la oficina. Bolín cruzó la puerta una vez que los oficiales se fueron. ¿Algo más, señora? Preguntó. No, gracias, Bolín. Ella se recostó en su silla. Estaré fuera de casa pronto. Está bien. Cerró la puerta, volvió a su escritorio y esperó. Una vez que se pusiera en movimiento, él la seguiría. Miró a los paradons. El problema ha sido corregido, les dijo. GNG estuvo tentado de usar el sarcasmo para responder. Pero podía sentir cómo se sentía Kubirá por lo que acababa de suceder. Ella odiaba hacerlo. Gracias, dijo finalmente, sinceramente. No me gustaba hacer eso. Esos eran buenos hombres. Esos eran hombres que estaban dispuestos a dañar a los maestros aire pacíficos, respondió Bumi. Después de lo que acababa de pasar, no podía negarlo. Pero ella tampoco iba a dejarlo pasar. Uno de tus maestros aire trató de matar a mis hombres a través de su bisonte. Y se disculpará por eso y se encargará de sus problemas. Pero ese fue un incidente. Todos los demás, ¿quién comenzó? Mis hombres. Por eso los castigué. Se inclinó hacia adelante, poniendo sus pies planos sobre el suelo. Ella podría extraer energía de la tierra de esa manera. Ha concluido su negocio aquí. Es. Bien. Nos iremos tan pronto como hayamos empacado, le prometió Yue. De esa manera, estaban fuera de su cabello rápidamente. Pero, sorprendentemente, ella negó con la cabeza. Me temo que no puedo permitir eso. Los Paragons se quedaron quietos ante esas palabras. Disculpe. Gan le preguntó. ¿Acabas de decir que no puedes permitir eso? Bumi también preguntó. Quizás quieras reconsiderar tus palabras, Kubirá. No era una amenaza, les dijo. Seguro que suena como uno. No lo es. Solo quise decir que técnicamente todavía estás en medio de tu visita. Si te vas ahora, sería visto como extraño, posiblemente incluso malo. Tienes otro día aquí. Por favor, tómalo. Ella tenía un punto. Uno que realmente no podían ignorar. Entonces continuamos con la gira, dijo GNG. Yue frunció el ceño un poco. Mientras no nos encontremos con Barrick, murmuró. Me encargaré de la interferencia, le prometió Tano. Ella lo necesitaba ahora. Ella sonrió en silencio gracias a él. Lugar. Konoha. Encontraron un lugar para pasar la noche y Tsukiko hizo la última guardia antes de que los demás despertaran. La habitación que encontraron era mejor que la del primer piso. Era más como un apartamento real que solo algunas habitaciones. El único problema era el reloj de la pared. Simplemente seguía funcionando. Ella no tuvo ningún problema con eso, al principio. Pero a medida que pasaban las horas, la maldita cosa seguía corriendo, agotando sus nervios. Hizo todo lo posible por ignorarlo, por dejar que el tiempo pasara. Pero a medida que pasaban las horas, sus nervios empeoraban cada vez más. Todo por culpa de ese maldito tic-tac. Garrapata y... Taki. Garrapata y... Taki. Ti. Ah. Gritó, arremetiendo contra el reloj. Estaba lista para arrancarlo de la pared y destruirlo. Eh, Tsukiko. Hiro dijo desde la puerta del dormitorio. ¿Qué estás haciendo? Parecía que estaba lista para destruir el reloj, pero quería estar seguro de eso. Ella lo miró como si acabara de aparecer. Su cerebro puso en marcha su sentido común, dejándola preguntándose qué demonios estaba haciendo. Miró el reloj en sus manos. Todavía estaba pegado a la pared. Cierto, eso era lo que estaba haciendo. Ella le devolvió la mirada. Reloj, molesto, explicó en pocas palabras. Me puse de los nervios, quería matar. Tsukiko, deja el reloj en paz. No ha hecho nada para justificar la muerte. Solo dijo eso porque no tenía que aguantar el maldito tic-tac. Escucha la garrapata, le dijo. Tsukiko, deja el reloj en paz. La garrapata. Él escuchó el reloj que ella estaba señalando. Estaba corriendo como de costumbre. En realidad, cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de lo que estaba hablando. Fue molesto no, eso no estaba bien. No fue molesto. Molesta era demasiado amable. Fue irritante. Le estaba clavando clavos en la cabeza. Uñas que no quería. Quería que el tic-tac se detuviera. Tenía que parar. Él podría destruirlo. Eso podría... Esperar. Detener. Pensar. Tres simples palabras y se detuvo. ¿Qué estaba pensando? ¿Iba a atacar un reloj? ¿Sólo porque estaba haciendo tic-tac? ¿Qué le pasaba? Volvió a mirar el reloj, tratando de averiguar qué le pasaba. Tsukiko, aléjate del reloj, le dijo. ¿Qué? Exigió. Ve a darte una ducha o algo así. Ve a hacer algo que te saque de esta habitación. Por mucho que quisiera fruncir el ceño ante esa orden, pensó que le vendría bien una ducha. Así que salió de la habitación, dejándolo solo. Mantuvo sus ojos en el reloj, activando el Yakugan. Volvió a escanear el reloj y encontró algo a un lado. ¿Qué es eso? Él murmuró. Todavía lo estaba mirando cuando Tsukiko regresó, unos diez minutos después. Se sintió mucho mejor después de esa ducha rápida. Sin embargo, no tenía idea de lo que le había pasado. Ella no era alguien que iría tras un reloj solo por el tic-tac. ¿Pasó algo? Entonces, cuando vio a ido parado tan cerca del reloj, se preocupó. ¿Uh, etiqueta? ¿Estás bien? Ella preguntó. Estoy bien, dijo, todavía mirando el reloj. ¿Tú? Estoy bien, ¿qué estás haciendo? Hay algo en el reloj. Ella se puso alerta cuando él dijo eso. ¿Qué? No estoy seguro. Está hecho de chakra, creo. Él la miró. ¿Te importaría echar un vistazo? Seguro. Dio un paso adelante, volviéndose hacia sus propios ojos. Así fue como Arashi los encontró. Se detuvo y se tomó un momento para asegurarse de que estaba viendo las cosas bien. ¿Qué están haciendo, chicos? Preguntó. ¿Qué parece que estamos haciendo? Preguntó Tsukiko, todavía mirando el reloj. Parece que estás mirando fijamente un reloj. Lo cual es simplemente extraño. Sí, bueno y ella se detuvo y luego lo miró. ¿Puedes vernos, chico atrasado? ¿Vernos realmente? ¿No nuestro calor? Él la sintió. Sí. Puedo verlos muy bien. Ella respiró aliviada. Gracias Kami por eso. Estaba empezando a pensar que ibas a quedarte ciego por el resto de tu vida. Él estaba pensando lo mismo, pero no iba a decirle eso. Estuve ciego por un día, garra de hierro. Probablemente ni siquiera eso. Mediodía. Estuve ciego por mediodía. Está bien, no pongas tus bragas en una sala. Él frunció el ceño ligeramente. No uso bragas. Ese eres tú. ¿Seguro que estás bien, Arashi? Hiro le preguntó. Si estoy bien. ¿Qué pasó? Se encogió de hombros. Acabo de despertarme hace un par de minutos y pude ver la habitación. Si estaba siendo honesto, estaba desanimado por la pérdida de calor. Tenía la esperanza de que la vista se quedara con él, podría ser algo que pudiera encender y apagar. Pero no pasó nada cuando trató de ver el calor y no iba a configurar un flashbang para tenerlo de nuevo. No era solo querer de nuevo tampoco. Estaba empezando a sentirse como si fuera un maestro fuego otra vez y quería acerrarse a ese sentimiento. Pero eso no venía al caso. Miró el reloj. ¿Qué pasa con eso, de todos modos? Ambos volvieron a mirar el reloj. Parecía un poco ridículo desde una vista exterior. Pero tuvieron que convencerlo. Hay algo mal con el reloj, le dijo Tsukiko. Él mismo lo miró. Es un reloj. Era el tipo de reloj que uno encontraría en cualquier tienda. Su tic-tac sonaba normal para él. Pero no sintieron lo mismo. Algo en eso nos vuelve locos, dijo Iro. Solo escuchar su tic-tac me hizo querer destruirlo. Eso era preocupante, especialmente cuando Iro solía ser el sensato entre ellos. Si ese reloj les iba a hacer eso, tenían que salir de estas habitaciones o hacer algo con el reloj. Personalmente, le gustaban las habitaciones. Caminó hacia el reloj, lo arrancó de la pared, lo arrojó al suelo y rápidamente lo hizo pedazos bajo su pie. Una vez que todo estuvo reventado, engranajes y madera, apartó el pie. Problema resuelto, declaró a los demás. Su compañero de equipo miró el reloj destruido. Iro sabía que debería estar sorprendido por la acción repentina. Pero era algo que sabía que Arashi habría hecho. Si viera una solución simple a un problema, la tomaría. Todavía estábamos mirando el chakra que lo causaba, Arashi, le dijo. ¿No te estaba volviendo loco? Preguntó. Sí, pero podríamos haberlo inhabilitado. Lo hicimos. Tsukiko recordó algo, algo que les habían dicho antes de entrar al castillo. Hola, chicos. Se volvieron hacia ella. No dijo Lee Sensei que las trampas no se activarían hasta el día en que se abriera oficialmente el sistema. ¿Siguiente piso? Pensaron en ese día. Él había dicho eso. Miraron el reloj, claramente la evidencia de que estaba equivocado. ¿Crees que estaba mintiendo? Preguntó Arashi. Ella no sabía todo lo que pudo decir fue espero que no. También deberíamos considerar otro factor, les dijo Iro. Puede que no estemos solos en este piso. Alguien más podría haberse adelantado. Ella lo miró con ojos atónitos. Estás bromeando, ¿verdad? Ella esperaba que estuviera bromeando. Sacudió la cabeza. No, no estoy bromeando. Pero, pero, pero eso es una locura y no puede ser verdad. ¿Cómo? Preguntó. Le gustaba saber cómo era imposible porque, francamente, también le gustaría una explicación. Porque alguien habría tenido mucha suerte y habría obtenido piezas de mapas para los primeros tres pisos. Esa es la única forma en que podrían llegar a este piso lo suficientemente rápido como para colocar trampas. Nadie tiene tanta suerte. Arashi tampoco creía que nadie fuera tan afortunado. Tal vez esperaron para robar mapas adicionales, sugirió. Arashi, no había otras piezas del mapa, señaló Iro. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Se sintió estúpido por olvidar que las piezas provenían del primer examen. Lo que tenían en la entrada del castillo era eso. ¿Qué pasa si se quedaron atrás durante el primer examen para recoger piezas adicionales? Preguntó Tsukiko. ¿Oms? No sé. Está bien, espera. Arashi dijo, agitando sus brazos bruscamente. La conversación se detuvo y ambos lo miraron. No sabemos cómo sucedió y, francamente, no nos ayudará en este momento. Tenemos que mantenernos enfocados. Miró hacia la entrada. Volvamos al piso y veamos si podemos averiguar dónde están las trampas y, con suerte, encontrar un camino hacia arriba. Tal vez derrotemos a quien sea que esté con nosotros y salgamos adelante. No estaban seguros de si era un buen plan o no. Pero era el único plan que realmente tenían en este momento. Está bien, está bien, estuvo de acuerdo Hiro. ¿Garra de hierro? Tsukiko lo miró. Es un plan, chico atrasado. Estoy bien con eso. Alegra oírlo. Miró más allá de él hacia la cocina. Tengo hambre. Igual aquí, estuvo de acuerdo Hiro. Arashi también lo estaba. Así que se acordó en silencio ir a desayunar. Después de eso, vino la exploración y, con suerte, la búsqueda del siguiente camino. Ubicación. Reino-Tierra. Entonces, dijo GNG a los otros paragones en el carruaje, ¿qué opinan de la operación de Kubirá? Una vez que terminaron su recorrido por la base, tomaron el primer tren de regreso a Ciudad República. Afuera era de noche. El sol se estaba poniendo al otro lado del tren, dejándolo solo con la luz mortecina. Creo que lo está haciendo bien, declaró Bumbi. ¿Estás hablando de la base? Estoy hablando de todo. Miró a Yue. ¿Qué opinas? Creo que está haciendo un buen trabajo, admitió. Aunque podría haber elegido a alguien que no fuera Barrick. GNG escuchó su tono de voz. Estás teniendo prejuicios. Maldita sea, lo soy. Barrick era un desastre ambulante esperando a suceder. Ella lo sabía. Bumbi lo sabía. Gan lo sabía. Prácticamente cualquiera que lo conociera lo sabía. Y, sin embargo, estaba caminando, desarrollando armas para Kubirá. Sabía por qué estaba pasando eso, pero aún era alucinante para su mente. Bumbi entendió lo que estaba pensando. Incluso se había pensado a sí mismo después de salir de la armería. Pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Además, estaba dispuesto a aceptar lo que dijo Kubirá sobre él. Si mantienen a Barrick bajo control, no hará nada estúpido. Ella lo miró con leve incredulidad. ¿De verdad crees eso, Bumbi? Tengo que hacerlo, dijo con una mirada seria. Fue esa mirada la que le recordó a la gente que solía ser un militar. Él está con ella ahora. Él es su responsabilidad ahora y creo que ella lo controlará si va demasiado lejos. Ella lo miró por un largo segundo antes de mirar a GNG. ¿Sientes lo mismo? Ya sea que lo haga o no, no importa, le dijo. Está fuera de nuestras manos si Barrick está con ella o no. No podíamos decirle que él no podía estar allí. Habríamos estado excediendo si lo hiciéramos. Y ella estaba muy consciente de lo que Barrick había hecho en el pasado. Él se lo dijo. Así que él dijo. En lo personal, todavía tenía sus dudas sobre si él dijo la verdad o no. Fue muy fácil para Barrick encubrir hechos que creía que era necesario saber. Así fue como se metió en problemas en Embedisland. Lady Azula había amenazado con reducirlo a cenizas y volvía a intentar algo así y todos sabían que lo decía en serio. Nos estamos desviando del camino aquí, dijo Bumbi. Nos estamos enfocando en la operación de Kubira como un todo, no solo en una parte. Es Barrick. No necesitas recordármelo, Jue. Pero él sigue siendo una parte de todo y por lo que he oído y visto, está bajo control. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Fue interrumpido por un ronquido. Los adultos miraron a Tuitano, durmiendo contra la espalda. Cuando subieron a bordo del tren, se duermieron muy rápido. Simplemente se habían derrumbado en los asientos, sin importarles que hubieran caído uno contra el otro en busca de apoyo. Tú estaba apoyado contra la pared del vagón y Tano estaba casi desplomado contra su hombro. Iban a estar muy sorprendidos cuando despertaran. Ese es un momento pintoresco justo ahí, dijo Bumbi con una sonrisa. Ojalá pudiéramos tomar uno. Una cámara sería demasiado grande para el carruaje y el flash los despertaría. Si tan solo hubiera alguna forma de hacer una cámara portátil y sin flash. GNG asintió con la cabeza. Es una pena. Tendremos que conformarnos con esperar a que se despierten. Va a ser divertido, dijo Yue. Eso es. Pero volviendo al punto, ¿cubirá? Bumbi se encogió de hombros. Ella tiene todo bajo control y también está haciendo un buen trabajo. Creo que no es gran cosa si le recomendamos que la deje sola para hacer el trabajo. Después de todo, ella es la que se ofreció como voluntaria. Mientras otros países aún discutían cómo manejar el problema en el Reino Tierra, ella salió y realmente hizo algo. Él asintió. Estoy de acuerdo. No hay necesidad de interferencia externa de ninguno de nosotros o de los otros países. Una vez que ella haya unificado el Reino de la Tierra, el Príncipe Wu será instalado como el Rey de la Tierra y todos podremos respirar un poco más tranquilos. Yue miró a su amiga. ¿De verdad crees que dejará el cargo después de terminar su trabajo? Le costaba creer que alguien realmente haría eso una vez que tuviera tanto poder en sus manos. Sí. Ella era la guardia de Su. ¿Y podría tener una historia difícil con mi hermana? Subestimación, dijo suavemente. Él la ignoró y siguió hablando. Pero ambos aprendimos de nuestra mamá que si haces una promesa, la cumples y la honras. Estoy seguro de que Su le pasó esa lección a Kubirá. Había visto cómo interactuaban en Zaotu, en sentido figurado. Había mucho más que la relación de un guardia y un jefe entre ellos. Kubirá miró a su yin, la respetó. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que se debe dejar sola a Kubirá para que haga su trabajo? Bumi preguntó una vez más, queriendo obtener la confirmación. Los otros paragons en el carruaje asintieron. Que eso está arreglado. Sí, dijo yo. Vamos a dormir un poco entonces. Esa era una idea en la que todos podían apoyarse. Fin del capítulo.